¿Quién es Viviana Zambrano? ¿Quién nos va a contar sobre esto? Es una profesional, ¿verdad? Sí, mira, yo cuando hablo de Viviana Zambrano, se me relaciona con bolones de verde del Carmen, con bolones de verde, y claro, ese rico canteón que lo tiene todo. Así que, ¿quién es Viviana Zambrano si tú nos puedes sancar un poquito de... ¿O quién lo va a hacer? Más bien, vamos a llamar aquí a una periodista de profesión, salió desde nuestro querido Ecuador para aplicar sus conocimientos en la amalgama periodística. Su sueño en aquellos tiempos fue regresar y formar su propia empresa de comunicación. Sin embargo, el destino le tenía preparado otra historia a esta manavita que se radicó en Madrid. Pues llamamos aquí al escenario a Miriam Caicedo, quien nos va a dar a conocer quién es Viviana Zambrano. Viviana, Viviana nos va a dar su biografía. Un aplauso para Miriam, por favor. Buenas noches, distinguido público presente, que se han dado cita al Teatro Progreso y Cultura en Madrid para festejar la presentación de la cuarta obra literaria titulada Amor de Colegio por la escritora ecuatoriana Viviana Zambrano. El amor, ese sentimiento puro y noble expresado en letras de un ayer lleno de sentimientos, vividos en las aulas estudiantil entre pupitres, cometas y el verde del campo, allí en el Colegio Nacional El Carmen, aquí tiene sus inicios esta historia de amor. El amor es transparencia, ternura, afecto, lágrimas, sentimiento cristalino. Así se expresa el más bello de los recuerdos. Todos hemos estado alguna vez enamorados y así se manifiesta en estos poemas de amor de colegio. Como ecuatoriana, es para mí un honor en esta noche presentar esta obra literaria, un trabajo cultural de una maravita de cepa, en una recopilación de poemas al recuerdo de un primer beso. Amor de colegio está basado en un sentimiento de aulas de colegio en el ayer entre Jorge Rivera y Viviana Zambrano, lo que conocemos como amor de estudiantes. Y digo privilegios, porque la principal protagonista y autora de este libro es ecuatoriana. Precisamente a unos 187 kilómetros de Puerto Viejo, la capital de los manavitas, más conocida como la Puerta de Oro de Manaví, por su producción de plátano bagarrejanete, único en el país y exportado al mundo. En el cartón de Carmen, allí, en esta bella tierra, es donde nace la escritora Viviana Zambrano, un 2 de noviembre de 1971. Viviana Zambrano es escritora, poeta, compositora, cantautora, animadora, actriz, madre, esposa y sobre todo una gran amiga y solidaria. Tuvo sus inicios desde el año 2007 porque su pasión por las letras le hizo inspirar en expresar sentimiento a través de la literatura. Lleva 29 años dedicados al mundo de la escritura y hoy nos presenta su cuarta obra literaria titulada Amor de Colegio, con la editorial Círculo Rojo, un libro con sentimiento de amor y transparencia recomendado para todos los públicos. Mujer de carácter firme y decidida, emigra a Alemania en el año 2002, donde vivió tres años, tiempo en que no dejó su amor por las letras y aprovechó para cultivar su aprendizaje en la cultura y la literatura europea. En la actualidad vive en España desde el año 2005. Se radicó aquí en esta ciudad, Madrid capital, que la ha acogido. Es una mujer imparable con sus sueños y no se ha cansado de seguir conquistando novedades, tanto en lo personal, social, en lo cultural y sobre todo para la solidaridad. Sus trabajos de interés literarios han tenido su importancia. Entre ellos, su primer libro, Lágrimas del alma, Hoy ten piedad de mí, publicado en septiembre del año 2009. Segundo libro, Lo que mi corazón no se atreve a decir, publicado en octubre del 2011. Tercer libro, Seré la huella, publicado en junio del año 2013. Su participación en eventos de cultura ha sido constante. En el año 2010, viaja a participar a un encuentro literario en Italia. En el año 2012, entra al mercado americano en Estados Unidos, publicando sus libros traducidos al inglés y castellano. Su tercer libro en Madrid tuvo su importancia porque se estrenó precisamente en la Feria del Libro de Madrid en el año de 2013. En el año 2014, viaja a Estados Unidos, Los Ángeles, California, para participar en el segundo Congreso Internacional de Escritores. En esta oportunidad, representando con mucho orgullo a Ecuador, su país natal. En el concepto literario, también ha participado en tres antologías, dos de ellas con escritores españoles y una de ellas con escritores mexicanos. Su trayectoria en el mundo literario le hacen acreedora de grandes méritos. En junio de 2016, fue galardonada con Estrella de Oro, premio que le otorga el Instituto a la Excelencia Profesional de España. A este evento tuvimos el privilegio de acompañarle en manavistas ecuatorianos. Uno de los aspectos de felicitar en Viviana Zambrano, cuando el terremoto del 16 de abril de 2016 en Ecuador, fue la principal motivadora en unir a los ecuatorianos para ayudar a nuestras provincias devastadas. De allí nació Todos Somos Ecuador, plataforma de apoyo a los migrantes ecuatorianos en Europa para ayudar a los damnificados del signo. Su trabajo en objetivos culturales y literario no la han mantenido inactiva, más bien ha sido perseverante, porque sólo el que lucha triunfa y su pasión por las letras la hace forzar por la búsqueda de grandes metas. Ha participado en giras a nivel internacional, valorando la memoria de poetas desaparecidos y un aspecto primordial la defensa de los derechos humanos y, ¿por qué no?, su punto de interés en lo personal y en lo profesional, el tema de la migración constante a través de sus letras y en la diferente actividad de apoyos que se realizan. Actualmente lleva ya dos años consecutivos con un proyecto que es muy importante, unificar a los manavitas residentes en España. Dos encuentros en Madrid realizados cuyos objetivos es unificar la hermandad manavita y que cada día se sumen más manavitas que amen a nuestra provincia y trabajar en la solidaridad y tener un corazón hospitalario y que a través de la cultura, mediante la poesía, la cooperación y el desarrollo de proyectos solidarios sostenibles, unir lazos culturales entre España y Ecuador. Viviana, Viviana Zambrano es poesía, es cultura, es lucha, es conquista en todo, es toda una aventura por descubrir. De hecho, no para de continuar con su búsqueda de objetivos sin límites. Hoy, 3 de diciembre del 2016, nos hemos reunido en este triadlo para presentar la cuarta obra literaria titulada Amor de Colégico. Para orgullo de los manavitas, una ecuatoriana haciendo historia con sus trabajos literarios, digno de felicitar su valía y su trayectoria en las letras, no ha dejado de seguir cultivando su capacidad intelectual, un personaje que es autor y protagonista de poder narrar a través de la poesía ese sentimiento de amor hacia el estudiante. Así lo expresa en uno de sus poemas, en la página 108 de su libro. Fuiste, eres y serás aquel mi recuerdo de ayer, aquel que me incita a escribir mis letras de amor para ti. Y vuelvo a los años de ayer de ese amor de estudiante, ese que me inspira granel y brotan versos por doquier. El ambiente se llena de aroma, de dulce, canela y jazmín. Jardines de flores que emanan cubriendo mis liras de miel. Toda una manifestación de sentimiento inspirada en un estudiante. Ese amor de la ayer en las aulas, un sentimiento expresado en el recuerdo de un amanecer lleno de amor y ternura. Eso es amor de colegio. Todo un poemario que narra la historia de una adolescente enamorada y que por medio de sus letras ha mantenido vivo y presente el amor durante años. Y hoy a través de ese amor de colegio se puede leer ese romanticismo en medio de la naturaleza y los pupitres plasmados en esta obra. La escritora ecuatoriana se proyecta a continuar su lucha con más imperación porque sus musas están allí en su creatividad. Para la escritora Viviana Zambrano el amor es magia, es sentimiento más puro y bello, es el ideal de toda persona, es vivir para cada momento, es amar la naturaleza, los recuerdos, el presente, es disfrutar de esa enfermedad que nos cubre el alma llamado amor. La obra de amor de colegio ya en el público significa que las emociones son difíciles de explicar. Es felicidad, es nostalgia, porque al escribir los poemas es volver al ayer, leerlo le hace llorar y reír a la vez. Es una mezcla de sentimientos encontrados y que de una u otra forma en su mundo mantuvo con vida un ser que solo ha existido en su maquinación, el mismo que es el protagonista de este libro, mi estudiante, así se puede leer en sus poemas. Prometí nunca faltarte, musa del alma mía, prometí siempre amarte en mis poemas noche y día, pero hoy se muere la flor junto con tanto dolor, sus espinas condenan mi muerte y con ellas sangran mi albor. Lloven escombros de olvido recordando tu adiós del medido, hechos mis versos del alma y muero contigo, mi amor. Poemas con sentimientos expresados con amor, la autora se inspira en sus musas para escribir, en este caso su musa es ese estudiante que aunque es un recuerdo de ayer, sus poemas dicen mucho más. Dicen que el primer amor nunca se olvida y todos soñamos con aquel amor que el tiempo lejano nos marcó, pero vivir el presente recordándolo ayer nos hace grande en un sentimiento conquistado. Leer su libro es volver a amar, es volver a recordar, es volver a las aulas del colegio, amor de colegio, es amor en silencio, es una historia divina para no olvidar como dice su canción de su propia autoría y canta Mabel de la Rosa. y por qué no amor que no muere jamás o ese primer beso con vistas al mar en las playas del Cantón del Carmen en Manaví, Ecuador. O es la gramática del amor donde aprobar el examen es enamorarse del estudiante. Viviana enamora, lo hace en sus poemas, sus expresiones, su nostalgia y sus alegrías y nos invita a que nos encontremos en un mismo sentimiento de amor ya que en la actualidad aún hay quien le falta ese pequeño significado de sentimientos y por qué no viva el amor en amor del colegio. Muchas gracias y les presentamos el libro Amor y la Cámara. Gracias a Miriam Caicedo